Música Hola que tal, estamos en una capsula mas de la sartén por el mango Hoy vamos a preparar fajitas de pollo con aceitunas y berros Los siguientes son pepino, cebollitas cambray Tomate, aceitunas, pimienta negra, sal, orégano, aceite de olivo, berros, jugos naturales lala Salsa tabasco, ajo, mostaza, queso panela lala, fajitas de pollo y yogur natural lala Lo primero que hacemos es lavarnos bien las manos, ya sabemos Para empezar a preparar nuestras deliciosas fajitas de pollo con aceitunas y berros Vamos a hacer el aderezo que va a llevar las fajitas de pollo Medio litro de yogur naturales, perdón, yogur natural Y a esto le vamos a agregar una cucharita de sal Una cucharita de pimienta Y ajitos picados Vamos a mezclarlo muy bien, muy bien Y lo vamos a incorporar a las fajitas Aquí las tenemos en un refractario Esto si lo podemos hacer desde temprano es mejor Para que absorba los sabores Y bueno, si lo vamos a mezclar con las manos Acá hay una de ellas Para que se impregnen ¿Qué es lo que va a pasar? Se van a llenar de sabor Y aparte de eso, una cosa bien importante Ahorita que las preparemos no se van a ¿Cómo se llama? No se les van a quedar hidrataditas, jugositas Y con este sabor rico que le dan los productos lala Aquí vamos a poner nuestro aceite de olivo ¿Qué es lo que le vamos a poner? Pues es media taza de aceite de olivo Y con esto vamos a freír todas nuestras fajitas Las vamos a dorar Sin empalmadas vamos a poner Y mientras estamos cuidando las fajitas de pollo Vamos a hacer la vinagreta Entonces vamos a poner media taza de jugo natural de eslala Vamos a mezclar en la licuadora Media taza de aceite de olivo Que es uno o dos ajitos picaditos Una cucharadita de sal Una cucharadita de mostaza Es doble porque está pequeñita Es una cucharada Y este es el orégano Lo vamos a poner en este momento aquí Este es Al gusto Y luego también Son diez botas Diez botas para que quede en su punto Y el punto es cuando dobla su volumen Y ya no se va a andar separando el aceite del jugo Ni de los otros ingredientes Esto lo vamos a poner aquí Aquí estamos tirando las fajitas Un poquito más de dorado Necesitamos que queden más doraditas Porque las dejamos sin retirarnos mucho Y vamos a preparar el queso panela helada Vamos a hacer los cubitos para nuestra ensalada Estamos usando el queso panela light Nos estamos cortando muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien con esta ensalada Vamos a quedar muy bien Les voy a cantar a nuestros amigos y familia Y es algo muy sencillo Estamos de hacer el mismo corte que le hicimos a las aceitunas Al tomate, las cebollitas con gran Es un poquito más del cubo Es alargadito, como un rectángulo Para que quede uniforme Aquí vamos a preparar nuestra ensalada Vamos a poner Los pepinos Aquí están las cebollitas campray El tomate también Es la mejor manera de comer Perdidas con las ensaladas Y las aceitunas Vamos a mezclar muy bien Manos lavadas Siempre limpias Ya sabemos Ven ustedes que es rico Se mezclan los colores y los sabores Y vamos a poner nuestras hojitas de berros Recuerden que los berros están cargadísimos de hierro Que es algo que sirve mucho para nuestra salud Vamos a servirmos a emplatar Miren que hermosas Miren que hermosas las hojitas de pollo Así De esta manera Terminar de preparar nuestro platillo Y al final vamos a poner el queso Los cubitos de queso Para que se vean Lindos Queso panela Hagan así como lasias En este momento Vamos a aderezar nuestra ensalada Listo Ya quedaron las hojitas Con aceitunas y berros Les recomendamos usar producto Lala Para elaborar todos sus platillos Mi nombre es Carmen Espinosa Y los espero en la siguiente cárcel Y la de las que hacen por el mundo